Y te respondo porque ya que tú hablas de mariachi... Yo no he atacado personalmente a nadie. No, tú has atacado personalmente, entonces yo te devuelvo. He hablado en general. Bueno, pues yo te lo digo, ya que tú has definido mariachi mediático, además con un tema mucho más grave. Mira, hace un par de años el país hablaba de muertos y hablaba de que la subida con el gobierno de Rajoy provocaba muertes energéticas, ¿vale? Ahora el país lo que nos da son seis consejos para rebajar la factura a la luz. El país y demás panfletos de mariachis mediáticos que le reís la gracia al gobierno. Lo que era una desgracia hace unos años y que yo personalmente critiqué cuando subió el gobierno de Rajoy. Yo en este programa he criticado al gobierno en cuanto a esta cuestión. Ahora es conmovedor ver cómo perdéis el culo y las formas. Los medios de comunicación subvencionados, porque si no, no me lo explico. Y encima acusáis a los demás de mariachis mediáticos. Pero tenéis una desvergüenza. Tenéis una cara de hormigón armado. O sea, estamos diciendo que está subiendo el precio de la luz un 200%. Cuando subió con Rajoy la culpa era el gobierno. Ahora la culpa es de las eléctricas. Pero espérate, porque vamos más allá. Para Ione Belarra la culpa en parte es de Franco por el tema de los pantanos. O sea, quiero decir, y los mariachis mediáticos que sois vosotros, que colaboráis con vuestro silencio y con vuestro encubrimiento, y que no os tenéis nada de periodistas, ¿por qué no aplicáis el mismo rasero? Ese es el problema. Los mariachis mediáticos, vosotros. Con lo cual eso te lo envainas. Perdón, pero es que me cabrea. Y como me cabrea porque es una falsedad, lo digo. Lo digo aquí en directo.